Lo contó la Nata, dijo que ellos lo iban a negar, de hecho fue así porque Alberto Fernández contestó, fue en el programa de Georgina Barbarosa, hablaron con él, dijo que no, tal vez es una crisis. A mí la información que tengo es que desde hace rato estarían separados, que ella no está viviendo en la misma casa de Olivos, como que hay otra casa dentro de ese predio. Ah, no vive en esa casa, vive en una casa cercana dentro de... Está dentro de ese predio, en otra casita, que ella está ahí con el ninito y que él está en la otra, y que el motivo sería, tal vez es una crisis y vuelven, puede ser, es normal, una relación de tantos años, que ella se sentiría un poco sola, él está muy ocupado con sus actividades, su trabajo, sus viajes. ¿Qué está haciendo? No, me gustaría saber qué está haciendo. Te está mintiendo, Fabiola. ¿Qué está haciendo por el país, por ejemplo? Bueno, te cuento lo que a mí me dicen desde adentro, que ella se siente un poco sola y triste y que por eso es la crisis o la separación, no sé si es definitivo. Y hubo otras cuantas separaciones, acá no tenemos, mirá, fotos, pocas fotos. Él subió hace dos días, o sea, el domingo subió, le puso feliz día, Fabiola, te amo, trajiste al mundo a Francisco que cada día nos lleva, nos llena la vida. Y ahí sí subió una foto del niño. Pero ella ni le... Ah, ¿sí? Ah, mirá, ahí hay una. Ay, qué linda. Fíjate, la Instagram de Alberto. Y ella ni le contestó el posteo, no le puso nada. Pero el día de la madre era. No, pero ella no le puso gracias, algo, no, nada, no, no, no contestó. Bueno, y hubo varias separaciones, ¿qué pasa? ¿Me es cierto que tengo calor? Después me pongo. La otra fue la de Majo y Locho. Sí, que finalmente acá, viste que decíamos, olfateábamos esa separación. ¿Por qué? ¿Por qué? Me dio tan bien, lleno de amor. ¿Cómo? Porque si estábamos los dos juntos un día. Ah, pero olfateábamos por las redes, ¿no? Porque no... No, te acordás que todo comenzó cuando Locho vino a la jaula de la moda. Sí, que nos hizo hablar. Que le preguntaban por Majo y dijo, no quiero hablar, no quiero hablar de Majo. Ahí ya estaban recontra, mil separados. Le escribimos ese día a Majo, al otro día, acá, vos justo faltaste. Sí. Le mandamos un mensaje en vivo. Che, Majo, ¿qué onda? Se hizo la... Se hizo la... Sí, fingió demencia. Sí. Dijo no. Ay, sí, me encantó. Dice... No, no, pregúntale a Locho. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no quiere hablar de mí? Yo no sé nada. Ay, se debe estar jodiendo.